podcast legendario molusco tv gracias por estar ahí con nosotros suscríbete a este canal de youtube dale a la campanita la persona que voy a entrevistar ahora mismo al igual que el tío a mi hermano menor yo no pensé nunca entrevistarlo y cuando se sienta ahí me dice mano estoy bien pompeo estoy en la famosa silla amarilla el que lo conoce sabe que incluso escucha como lo dijo imagínate este pana diciendo pacho más tiene la silla amarilla algo tengo que haber hecho bien estoy haciendo un buen trabajo vamos y yo pues sí porque me invitaron algo que está haciendo bien y yo le digo pues o mal o mal y obviamente su cara cambia su 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 face cambia completamente su semblante cambió completamente y fue bien maravilloso qué pena que no lo pudimos capturar en la cámara pero voy a tener una gran conversación con una persona que mano daría la vida por él lo amo pero está un momento en su vida bien complejo y quiero tener una conversación con él que le ha tenido con él en casa porque vive conmigo le ha tenido con él por teléfono hay voice de whatsapp que él va a tener por los siglos de los siglos amén que me imagino que lo guardará y los utilizará en algún momento las mejores comidas de nalgas que yo le he dado a alguien se llama él y él tiene que comprender que lo hago por una sola cosa porque quiero lo mejor para él porque lo amo está aquí con nosotros quiero sacarlo completamente de lo que es adolescente del podcast y tener una conversación intentar tener una conversación madura con este pana inteligente con él porque es bastante brillante definitivamente aquí está un podcast legendario con quién con mi hijo ocean pavón apláldame 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 a ochan apláldame a ochan apláldame a ochan apláldame a ochan ahí apláldame a ochan papi bendición bendito yo te bendiga no estaba hablando de los boys un un día cuando estábamos saliendo de de los ensayos de adolescente la la obra como que yo me que creo que papi vio un tipo de ego en mí y me envió un voice de siete minutos o sea él no me pudo llamar no pudo esperar y la casa me envió un voice de siete minutos vamos a hablarle tu ego vamos a hablarle de los humos porque esto tan reciente incluso tan reciente como el sábado el miércoles pasado que grabamos adolescente podcast que sale pasado sábado pasó una situación y quiero discutirlo hoy en frío o sea no sin molestarme sin molestarme y tratar de entender que tú tienes dentro de tu cabeza como un joven de 18 años ni yo sé que tengo en mi cabeza en verdad yo tú no sabes lo que tú tienes en tu cabeza no va en verdad algo mírame a mí cuando me hablen mi amor yo mira la cámara mira la cámara mírame a mi corazón yo a veces ni me conozco me entiende yo como que me levanto y yo fluyo realmente tú sabes me encanta fluir cuando yo pienso algo lo quiero hacer no importa qué me entiende como que si yo quiero hacer eso déjenme hacer eso déjenme hacer eso aunque falle me entiende por eso seguramente no me llevo tan bien con mami porque tú sabes a mí como que me tapa mucho o me frena muchas veces pero yo no sé en verdad que tengo en mi cabeza y he ido a psicólogo y he ido a psiquiatra y como que no ni con ellos me hacer presa y también me entiende como que soy yo no sé sí pero lo que pasa es que tienes que entender que no siempre lo que quieres hacer es lo correcto y tienes que también empezar a canalizar y tienes que empezar a analizar realmente no claro y eso se aprende con los errores con los errores que he tenido pues uno aprende y uno coge calle me entiende se aprende con los errores pero también tú no hay un momento que tienes que detener y tienes que empezar a escuchar porque el problema que tú tienes es ya empezamos hablando directo a yugular aquí sin ok el problema que tú tienes es que muchas veces como tú dices quieres hacer algo y es ahora o lo hago o lo hago y no es así porque tú tienes 18 años tú eres adulto pero me pierdo pero como que te como que mi mente se va como que estoy porque te molesta me echaron todo el día me lo echaron como que me echaron no soy yo no funciono pero tú sabes que eso está mal sí pero no funciona porque no puedes hacer algo porque entonces vas a votar un montón de días porque no siempre vas a poder hacer lo que tú quieres hacer de qué hacemos votamos un día por no serlo porque yo con todo el adulto que soy hay cosas que quiero hacer que no puedo hacer que yo hago entonces votar mi día pero no 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 yo pero es que yo no yo de niño de joven 18 años yo no hacía eso porque tenemos que entender una cosa tú sabes lo que yo creo que pasa y contéstame esta pregunta tú obviamente yo me creí distinto a ti yo no tenía los recursos que lo más seguro tú tuviste tiene que ver eso en el hecho de que siempre tú tuviste casi todo y cuando tú pedías algo seguramente se te daba aunque nosotros no te lo dábamos todo no es material ni ni emocional es que por ejemplo ok me levanto quiero ver a esta persona tengo que verla o quiero hacer esto quiero tengo una idea en un vídeo tengo que hacer esa idea con louis o con esto quiero hacer algo lo que sea tengo que hacer algo no no es material ni dinero ni nada no es nada de eso llante me levanto un día quiero hacer ejercicio voy a hacer ejercicio hay unos días que me quedo en mi cama hasta mis días de hasta mis horas de estudio en la universidad y pues voy para la uni porque en la uni yo sí que no puedo fallar me entiende pero si quiero hacer algo si quiero ir a cagua a buscar a éstor tengo que buscar a éstor y no es ni porque éstor me lo pide es porque yo mi corazón mi cabeza dice vamos a buscar a éstor hoy hoy mismo yo fui al correo yo no tenía nada que hacer y fui para cagua a ver a éstor y desayuné con él me entiende porque mi cabeza me lo dijo como que ah estaría cool verá éstor hace tiempo que no lo veo voy para cagua y si mami se hubiera enterado y me hubiera dicho que no ha hecho como que pero por qué mami si yo me estoy pagando la gasolina cagua está 20 minutos entiende ni yo me entiendo por eso digo eso como que yo fluyo la vida te lo juro yo pero cuando 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 baja yo fluyo la vida no sé si ese concepto me gusta porque entonces no hay una estructura no está bien obviamente yo no sé si yo tengo una estructura cada mis 18 años pero no noto que ahí fluyo por la vida eso es bien peligroso porque ahí ahí está ahí cabe todo fluyo por la vida no hay cosas que tu mamá te va a decir que realmente yo le hago coro a tu mamá claro en la gran mayoría le hago coro a tu mamá y pero tú también algunas veces entiende mi punto de vista así no siempre estoy de acuerdo con ella pero no estás de acuerdo con los dos también algunas veces no hay veces que estoy de acuerdo con ellos que estoy de acuerdo contigo no puedo estar ahí con un dios y con el diablo hay veces que realmente sí posible pero no o sea hay veces que estoy de acuerdo contigo que las mínimas veces pero no me preocupa no me gusta perdón mejor dicho el hecho de cómo tú ves el hecho de que fluya ante la vida si uno debe fluir uno debe relajarse uno debe disfrutar la vida pero la vida tiene reglas el mundo tiene reglas hay instrucciones que seguir y yo creo que hay veces que tú piensas que como tienes 18 años ya hay carro tú tienes la licencia de hacer lo que te da tu gana y no es así si tu mamá te dice que no vas para acá es que no vas para acá hijo si yo te digo que no vas para acá es que no vas para acá hijo porque tú sientes que tienes la licencia de ir porque tus amigos hacen tienen la licencia o sea a ti te influye el hecho de que tu entorno de tus panas pueden hacer lo que ellos quieran recuerda que la gran mayoría de tus amigos siempre fueron mayores que tú no y ahora que estoy en la uni como que todo en la uni con mi edad o más mayor hacen lo que ellos quieran ¿me entiendes? como que eso es lo que se ve en la uni eso te influye o sea te dicen pero si porque ellos si por ellos pueden hacer lo que les da la gana pueden llegar a la hora que quieran porque entonces todavía yo me tengo que regir los otros días tú estabas en un estacionamiento de la universidad y te mandame fotos de ahí no te creía no te creo yo estaba ahí y me mandé fotos de ahí sí porque yo tengo los lunes yo tengo universidad de la tarde hasta la noche bien de noche y pues los panos míos quieren ir como que hablar después de la mente hablar M y pues hablamos un montón eso no está mal yo también o sea eso es cool hablar en un estacionamiento yo creo que yo creo que las mejores conversaciones las mejores jodas yo la hice en estacionamiento random de mi trabajo o sea realmente se pasa súper duro súper brutal este hanguear en los estacionamientos con amigos de uno en verdad yo lo hice si si yo pudiera volver a si yo quiero si yo quisiera vivir una etapa de mi vida no es conversaciones con pana y con gente en estacionamiento en verdad que se pasa a otro nivel eh pero yo te digo no te creía mucho obviamente hay un background este mandame una foto y te vi ahí yo no tengo problema pero si yo te decía yo tenía una etapa y se acabó te necesito en casa ya yo te lo dije sí yo me fui rápido sí y hasta una hora después y porque en verdad tenía hambre yo le dije mira papi yo tengo hambre me voy a voy a ir a un lugar de comer con esa con con los panas eh y pues sí llegué una hora después porque la comida se tarde y eso pero sí llegué ahora y pico después realmente ahora y pico después entonces yo no me puedo dormir hasta que tú llegas porque yo no sé si tú sabes pero yo el otro día trabajo bien temprano me levanto bien temprano ya a las seis y media siete yo estoy levantándome para hacer ejercicio con la madre y entonces necesito que llegues y me preocupa a ti te molesta el hecho de que tu papá todavía esté a estas alturas del juego no porque en ese sentido no porque ya eran ha hecho un lunes yo llegué a las 12 a casa al garete al garete en verdad yo hasta yo dije gente papi está siendo sumamente abierto conmigo en este momento pues en ese momento obviamente no me molesté es el hecho de que todo el mundo sabe que los chamaquitos como que salen los jueves porque los jueves son los viernes para nosotros ahora que yo estoy haciendo estoy trabajando con un equipo de trabajo en la uni comparí los jueves pues ahora que ustedes como que están bien dejé de salir los jueves pero si no fuera por eso yo los jueves estaría en casa me entiendes o y pasa algo si te quedas en casa pasa algo es que voy a hacer en casa en la casa hay un montón de cosas que hacer estoy solo y ¿solo como? estoy solo en mi cuarto pero porque tú quieres Ocean porque seguramente tú sales y tu mamá está afuera o tu hermana está afuera no 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 quiero salir y no es salir janguear salir a comer salir hacer videos es que siempre quieres estar en la calle exacto porque me gusta sí pero lo que pasa es que me aburro en casa tienes que darle culo tienes que darle culo a la cama no me gusta no me gusta yo es mi casa es para dos mil pero tú no te mandas porque tú no pagas tu casa porque tú no te mandas porque el carro tuyo se lo compró tu mamá y tu papá porque hay un montón hay reglas está bien papi yo no tengo problemas porque así tienes problemas porque lo estás diciendo pues tengo problemas está bien pero tú eres más abierto conmigo esto yo estoy hablando de mami porque yo no porque tú me dejas salir todos los días si tú quieres y usted sabe que es verdad es mami por ejemplo el jueves salí ¿verdad? el viernes yo tenía un party me dijo que no ¿qué hice? nada el sábado quería salir ¿qué hice? nada volvemos estoy aburrido en casa no me hagas quedar a mí como que yo te dejo gabela no papi no no espérate no me hagas quedar aquí en este podcast como que yo te doy gabela y tu mamá es la que te restringe si tu mamá te restringe tú me restringe pero eres más abierto si soy más abierto más open yo no tengo problemas pero si tu mamá te dice no es no porque tu mamá tienes que respetarla porque al final del día ¿pero qué es lo que quiere mami? protegerte que no siempre tienes que estar en la calle porque la realidad es que tú sabes cómo está ok ok tú sabes yo sé cómo está la calle yo sé cómo está la calle la calle está al garete matando gente al garete yo sé yo sé cómo está la calle no pues parece que no porque al parecer cuestionas la decisión de tu mamá de quedarte en la casa no debe ser cuestionada está bien pero ¿por qué mami quiere que yo esté encerrado en casa? porque te quiere cuidar porque te quiere proteger porque saliste ese día anterior y porque estás gastando dinero también que eso es otro tema a lo loco yo no gasto dinero en la janguea a mí me regalan los tragos y las botellas ya ¿y la gasolina? ¿qué hacemos con ella? pero la gasolina pues la gasolina es mía ajá y la gasolina son 60 pesos semanal y eso está en mi cuenta eso soy yo está bien chévere no tengo problemas con eso tú estás trabajando por lo tuyo ajá tú tienes tus cosas pero tienes que entender que tú tienes una edad donde tú no te mandas el 100% ok yo salí el jueves ¿y por qué salir viernes? ¿por qué no descansar el viernes? ¿para qué descansar el viernes? si ya descansé por la mañana y por la tarde por la noche se vuelve a salir es que estás descontrolado porque tú no tienes una edad de realmente hacer lo que te da la gana pero es que no me dice no es que hay descontrol no sé hay un descontrol a mí no me dice como que ah pues sí sal de 6 a 8 y y me y a las 8 llega a casa vamos a hablar de las tareas del hogar ¿qué tú haces en la casa? ¿ah? ¿qué yo hago en casa? las tareas de la casa las tareas de los que tú ok tú vives conmigo y vives con tu mamá vives con los dos ¿cuál es un tarea de tu casa? sacar la basura ¿otra cosa? nada ¿más nada? no ¿por qué? ¿por qué? la muchacha la muchacha que limpia la la ropa lava la ropa mami me derraba mi ropa y ya pero hay cosas que hacer porque hay cosas que hacer ¿por qué no te sientas por ejemplo a leer un libro? ¿por qué no te sientas a ver un documental? ¿por qué no te sientas a ver un documental? ¿tú sabes las veces que tú sabes lo que pasa con el problema tuyo y mío? mi amor no me gusta leer pero sí no te voy a juzgar que no te guste leer porque a mí no me gustaba leer a tu edad para nada sí pero lo que pasa es que el rostro que tienes ahora mismo es como si leer fuera un enemigo tuyo es que no me gusta estoy diciendo que te lo puedo respetar porque a mí no me gustaba a tu edad pero no puedes decir para leer para leer para leer porque realmente lees realmente trae tantas cosas cool a tu vida porque yo lo descubrí bien tarde entonces yo lo que quiero es que tú logres entender que tanto tu mamá como tu papá y la gente que te amamos que te adoramos queremos lo mejor para ti si tú no quieres leer lo comprendo ¿cuántas veces yo te he dicho Ushan ¿qué te interesa? busco un documental de cosas que te interese hijo a mí pero y si no me interesa nada yo no puedo hacer nada lo único que te interesa es en la calle y el jangueo porque es lo único que tienes ahí y quiero que y quiero que sepas y yo estoy feliz así papi no porque mientras tú estás en la calle tu cerebro no se nutre de nada se nutre de nada es como realmente pero yo estoy trabajando en la calle ahora los jueves nada más papi es un día en semana está bien pero yo estoy trabajando para que sea viernes sábado y domingo y jueves te estás sentando ahí a justificar todas tus malas decisiones tú estás sentado ahí justificando que lo único que tú quieras hacer en tu vida es salir a janguear es salir a ver a tu amigo para comer lo único que tú quieras hacer en tu vida es eso tú estás en la universidad y en ningún momento me has dicho me voy a quedar en casa porque quiero realmente hay una clase ahorita tú me dijiste algo ahí en aquí me dijiste que me dijiste que la clase que cogiste hoy que qué que no la entiendes que no la entiendo si yo fuera tú cuál es el fin de la clase entenderla pero tengo 100% papi en esa clase estoy haciendo las tareas y entiendo las tareas pero si no la estás entendiendo va a llegar el momento en que pap te vas a estrellar qué hacemos para lograrla entender entonces de repente tú en vez de decir ok mano jangue es jueves papi me dejo sparking el lunes no tú quieres lunes martes miércoles jueves viernes y si te bloquean el viernes te molestas con tu mamá en vez de coger un libro en vez de coger un documental o en vez de tratar de entender la clase llamar a un pana bueno yo no entiendo la clase ayúdame a entenderla pero no de esa clase yo no conozco a nadie oye en serio mi amor tú eres el tipo mi vida y hoy estamos en conversación y no y este podcast se turnó así porque se empezó así mi vida tú eres un tipo mega comunicativo una de tus grandes fortalezas una de tus grandes de tus grandes atributos es que tú no le tienes miedo a nada está bien escúchame no he terminado no me interrumpa tus grandes atributos es contactar gente tú no le tienes miedo tú lograste para el jeep tuyo lograste coger un intercambio de gomas suspensiones brutal solo ¿quién lo cuadró? porque me interesa tú pero ¿quién lo cuadró? yo entonces me dicen en la clase no conozco a nadie si realmente hay cosas en la vida que no nos interesan mucho que tenemos que meterle si la clase no la entiende pero no te interesa tú sabes que la universidad en la que tú estás vale mucho dinero también pero yo yo te estoy diciendo esta sesión de la clase pero esta sesión de la clase me interesa aún que hablan de anuncios de Puerto Rico de los 80 pero hoy estaban hablando de Olifan y Pornhub y porno a mí no me interesa eso estaban hablando de porno y que de la manera pero bajo ¿qué contexto? no sé que yo no entendí nada para nada pero entonces ¿por qué entonces no buscar la manera de buscar a alguien? ok déjame tratar de hacer un contacto dentro de la clase no entendí esto papi no entendí esto y explícamelo mejor pero no no lo haces porque no te da la gana porque cuando tú quieres hacer algo tú lo logras claro que sí claro que sí que esa es tu mayor fortaleza y siempre tienes que tenerlo ahí la mayor fortaleza lo mejor que tiene Ocean es hacer relaciones públicas eso te va a llevar lejos lejos pero tienes que yo creo que yo me voy para allá ok chévere ya hablamos de eso también tú te puedes mover para donde tú quieras hijo pero si no nutres el cerebro con información va a llegar el momento en que te vas a sentir atrapado y que no sabes realmente que están hablando ese corrido de personas y te lo voy a explicar una experiencia que yo tuve hace muchos años atrás que fue horrible una experiencia bien horrible yo recuerdo yo empecé en radio muy joven a los 16 años y ya cuando yo tenía como 24 años yo era director de programación de Sal Soul la emisión de la número uno en aquel momento yo era tu papá era jefe y recuerdo como si fuera ayer tuvimos unas reuniones con un grupo de personas broadcasters y de esto y era un stand meeting gigante de un montón de gente y en aquel momento pues igual que tú no me gustaba leer no me gustaba informarme yo no tenía universidad sobre tener un corto año y así como tú igualito vea de eso voy aprendiendo no te juzgo porque yo pase por ahí lo que quiero es que a través de mi 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 vivencia tú tratas de coger corregir lo más rápido que yo y cuando esos panes empezaron a hablar ahí de un montón de palabras con un montón de cosas que yo no las entendía ese día yo salí bien frustrado de ese stand meeting no entendía nada de lo que ellos hablaron fue solamente una cosa no buscar información no leer porque si yo en aquel momento yo era director de programación cuál era mi responsabilidad como jefe y director de programación de una estación de radio tratar de ser el mejor y no me fue mal pero tenía que buscar información tenía que leer tenía que hablar a ver los mercados que es la que hay y tenía todos los recursos que me conocían que me podía hacer 20 recomendaciones ahí fue que empecé y poco a poco lo fue ahí cogiendo y lo que yo quiero es que tú logras entender que la calle y el jangueo no lo es todo y hoy en tu mente que es normal tienes 18 años tú sientes que estuviste preso toda una vida que por fin te viste tres pelos en el pipí y que por fin tienes carro y que ya estás en la universidad saliste de la high school ya no estás en homeschooling y la calle es mía y si la calle puede ser tuya pero tiene que haber un balance porque si los jóvenes no tienen un balance se van a joder y yo te lo he dicho 20 veces yo te dejo fluir pero yo no voy a permitir nunca que tú te jodas si tú te jodes es por decisión tuya porque tuviste papá y mamá y gente a todos alrededor de tu entorno porque aquí yo no soy el único que te doy consejo o sea aquí todo el mundo te adora aquí todos te dan consejo todos estos cabrones que están aquí te dan consejo aquí todo el mundo te dan consejo porque todos ven en muchas ocasiones lo largarete que estás y no logras ver otra cosa porque tú no la quieres ver porque odias que te digan que tienes que leer odias que digan que te tienes que no tener información ¿por qué? porque eso es difícil y tú parece que no estás dispuesto a pasar vueltas pero te den una mala noticia tienes que ponerte a pasar vueltas porque la competencia está bien dura y afuera porque mientras tú estás en la calle jangueando hay chamaquitos de tu misma edad comiéndose los libros viendo documentales nutriéndose de información para comer nalgas y seguramente algún día tú llegas a un lugar pensando que te la estás comiendo y te das con ese chamaquito que mientras tú jangueabas que seguramente jangueó también pero se balanceó y tú estás tirando para un puesto o estás tirando para algo y el chamaquito demostró que tiene los quilates y tú teniendo los quilates porque tú los tienes fallaste en algo en nutrirte de información porque la información no pesa el conocimiento no pesa el conocimiento te da una fortaleza cabrona yo lo descubrí bien tarde pero lo descubrí yo sé que toda la vida tú me has observado a mí como yo ejecuto toda la vida desde niño papi 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 y yo como papá me sentía así con el otro y mi hijo le gusta lo que yo hago ¿te gusta lo que yo hago papi? claro aman lo que papi hace claro papi te está dando las herramientas los recursos y te está diciendo la dirección que tienes de seguir y en muchas ocasiones en muchas ocasiones no lo haces porque es difícil porque tienes que arriesgar un montón de horas de la calle porque hay veces que no vas a poder janguer tú sabes que en mi adolescencia yo casi ni jangué porque me amanecí en estaciones de radio conociendo todo ese mundo porque eso es lo que yo quería hacer porque me importaba y este podcast tú sabes por qué lo estoy haciendo más que por tu y por mí porque yo puedo hablar esto contigo de manera privada es por la cantidad de jóvenes que están allá afuera viendo este podcast que ven esta paja mental del viaje este que tienen del jangueo de que nadie me puede decir nada y no se dan cuenta que va a llegar el momento en que ya el chiste no se lo van a reír más porque ya no van a ser más adolescentes porque tú te vas a leer de nada de ya no ser más adolescente de ser un adulto cuando empiezas a ser un adulto te vas a sentir solo en un momento dado porque tu papá y tu mamá van a decir no, espérate que ya estés adulto que rompa por eso hago este podcast porque estos chamacos tienen que entender que tiene que haber un balance en la vida que las oportunidades se aprovechan y que la calle no lo es todo que el hangar está cool las babies están cool llegar tarde está cool sentirte libre está cool pero no siempre vas a tener 18 años hay momentos en la vida papi que te vas a topar con momentos difíciles y ya rayos como yo resuelvo esto como ahora como resuelvo lo de la clase que no la entiendo déjame ir donde este pana ahí quiero que me ayudes a entender la clase ¿me entiendes? practica mañana jangueo porque tú tienes te aprendiste un puto libreto de una obra de teatro oye, eso es duro eso es duro tú sabes por qué yo me molesto porque yo sé que tú la tienes porque yo sé que tú puedes no me den más excusas a mí porque las excusas no son para mí son para ti mismo para todo te convencerte de que lo que estás haciendo es lo correcto porque yo sé que no lo es que yo siempre te digo cuando tú te veo divariando y eso que ya papi ¿qué? ¿ya yo qué? ya yo soy y tú tienes que creer tu propia historia fuera la de tu papá ¿qué tu papá te ha dicho desde que eras bien chiquito? que te rompa el culo y te estoy dando las herramientas y la receta de cómo hacerlo ¿tú crees que yo tuve la oportunidad de tener un micrófono así como el que tú tienes hoy de frente? a tu edad ¿tú sabes dónde estaba a los 18 años papá? practicando pregúntame ¿dónde yo estaba? ¿en dónde yo estaba? te voy a decir literalmente ¿dónde yo estaba al 18 años? ¿dónde tú estabas? yo estaba trabajaba como en tres emisoras de radio a la vez haciendo turnos de fin de semana a madrugada y en otras emisoras le hacía control a otro locutor tu papá no lo dejaba hablar en el micrófono en esa época ¿qué? yo subí el fader de la consola dale habla otro locutor era el que hablaba tú tienes 18 años y tú tienes un micrófono de frente tú tienes un podcast y acá vamos a hacer seis funciones de una obra de teatro la haremos una séptima y todas esas cosas se te meten aquí y son bien fuertes porque yo me pongo en tu posición y digo 18 años seis funciones de una obra de teatro tengo un podcast pegado porque Adolescentes Podcast está pegado eso no baja de 150.000 views brutal la gente los ama yo ni veo los views ya yo no veo porque ese es mi trabajo ese es mi trabajo y deberías ver los views deberías analizar qué hiciste mal ¿ves tu desconexión? ¿ves tu desconexión? tienes en tus manos bregar con analytics bregar con grupos focales bregar donde están escuchándonos y donde nos están viendo y cuáles son las edades y tú no preguntas nada tú no sabes ni los países que realmente nos están consumiendo que eso es bien importante mi amor de repente tú dices papi quiero vamos a checar los números tú nunca me has dicho eso vamos a checar los números de los últimos tres adolescentes a ver cuáles son las edades que están consumiéndonos cuánto es el porcentaje de retención que hay en qué momento la gente empezó a cambiarlo ok ¿por qué bajo ahí? ¿qué dijimos ahí? eso es lo que yo hago cuando viajo a Orlando en la emisora de radio el nuevo sol que la manera de encuestar ahí es otra hay un sistema que yo puedo escuchar en el tiempo real ver los metros de los ratings y escuchar en qué momento de repente cuando el metro baja ¿qué se dijo en ese momento? para verificar y si se dijo algo se corrige eso yo lo hago en YouTube por eso obviamente pues yo he mejorado varias cosas dejo a los artistas a veces más hablar a veces no pero bueno así soy pero sí y porque voy descubriendo porque eso es parte este monólogo que yo te estoy diciendo hoy en este podcast que yo creo que te lo he dicho mejor hoy que en vida real es para que te des cuenta de la cantidad de cosas que puedes hacer y no haces porque prefieres irte un viernes a la calle no todos los viernes tienes que estar en la calle hermano no todos los jueves tienes que estar en la calle hermano llega un lunes temprano temprano papi quiero ver hoy los analytics papi quiero ver vamos a ver esto vamos a ver esto tú y yo juntos papi papi no voy a poder no siempre puedo papi no voy a poder vamos a hacer papi pero hay días que voy a poder es que tienes un mundo de información repleto para ti para ser grande y comerte el fucking mundo Ocean Pavón porque eres bueno con cojones y lo vas a hacer lo vas a hacer aquí la decisión es tuya la calle el jangueo tus panas 24-7 o tú que cuando tengas 26-27 años te veas con cero información en ese cerebro y otros chamaquitos partiéndola de hecho no es justo para ti no es justo para ti no es justo para ti así que los chamacos de hoy no busquen más justificar su descontrol en la calle tienen un descontrol los chamacos de hoy yo creo que los chamacos de toda la historia hay un descontrol cuando tú llegas a esa edad jangueo lo que te venden todo el tiempo las redes sociales jangueo pari música droga alcohol todo eso y si tú no sabes realmente canalizar todo eso caes ahí y te jode y tú eres un tipo inteligente brillante como es con clase de hambre que tienes de meterle lo tienes que meterle de verdad yo tengo un hambre así de verdad que te digo una cosa que bueno que esto está documentado porque en algún momento de aquí a par de años tú vas a ver esto no y te entiendo me entiendes quiero que me digas que de todo lo que te dije papá frustrado que vea a su hijo no yo no estoy frustrado mi amor yo estoy bien contento por ti yo estoy bien orgulloso de ti pero no quiere estar frustrado porque sabe que su hijo va a romper y su hijo no está viendo lo que él ve en sus ojos me entiendes como que tú ves algo en mí que yo no estoy viendo todavía me entiendes o que tú no lo quieres ver porque te pones vago y no quieres realmente meterle quiero dormir sí, sí pero estamos activos vamos a romper tú me ves todos los días lo que yo hago Ocean ¿de dónde yo estoy a las 7 y me por ejemplo hoy en el gimnasio ¿y después para dónde vine? para el estudio a entrevistar ajá estuve en entrevista sí, sí ¿y después para dónde fui? ¿qué hice? grabé dos comerciales dos comerciales grabé ¿y después para dónde me fui? emisora ¿y dónde estoy ahora? conmigo ¿haciendo qué? un podcast y después vas para tu casa seguramente a hacer otro video para Instagram a bailar a bailar oye yo te amo mucho y tu mamá te ama y te adora cuando dijiste al principio obviamente que no te llamo yo con tu mamá y obviamente ha sido por eso mismo porque tu mamá es mucho más dura que yo pero o sea tu mamá tu mamá tú eres ¿quién? Babboni Babboni me escribió me metí eh pero estas estupideces que tú para mí es que dije a Babboni me emocioné ¿pero que viste a Babboni de qué? a que el chat de él yo tengo la notificación porque para sentir que él me habla y volvemos está bien chévere esto está cool si no el chat de Whatsapp me siento importante está escribiendo está escribiendo sí está poniendo la nueva canción ok bueno Baby yo no tengo miedo sí sé que tú eres un lactable de Babboni a más niveles vamos a poner el nene un solo día estaba haciendo un video para TikTok te dije que no lo subiera ¿lo llegaste a subir? claro y subí de nuevo ayer subí ¿cómo te fue en el video? te dieron pero contra el piso no subí a TikTok porque en Instagram Nacho en Instagram son malos hombre yo iba a subir esto que yo estaba como que muy cómodo allá abajo ajá ¿y cómo que en Instagram son malos ver subir TikTok? cacho TikTok me la capean ¿me entiendes? como que en TikTok son como que ya lo bucho te la sabes ya como que sí está dura obviamente hay gente que dice ah es la misma porquería ¿qué? pero el primer video que tú estabas hablando era como que Nacho no te metas ahí como que tú estás tranquilo pero también no te metas ahí porque estabas defendiendo lo indefendible una canción que no ha salido estabas bien de mamón bien de mamón la gente dice que era amor pero tú eres un mamón no tú una canción defendiendo una canción que no ha salido anda para el canal eso está a otro nivel Nacho sí pero es que yo sentía que viste tenía que hacerlo yo sentía bueno hay gente que piensa que la canción no está buena que está mala no no felicidades que bueno escucha otra cosa pero lo que pasa es que es una canción que o sea es la misma esencia de Bad Bunny o sea no hay nada nuevo aquí si es que aquí no hay nada nuevo de Bad Bunny y además esto es un preview de lo que viene exacto yo voy a ver yo te voy a ver a ti en una disco cantándola y ya vamos a estar felices los dos o la gente que no le gustó pero podemos respetar a la gente que no le gustó a mí no le gustó sí pero es que el problema es que te molesta cuando no le gustó no le gustó pero es que Bad Bunny lo voy a ver en una disco espérate Bad Bunny no es invencible Bad Bunny puede hacer una mierda también o sea el problema es que tu que tu tu fanatismo Bad Bunny está a unos niveles que tú piensas que Bad Bunny nunca ha hecho una mierda tú crees que Bad Bunny nunca ha hecho una mierda no no ha hecho temas mierda ok pues por ejemplo dame un tema mierda de Bad Bunny pero no son de él son Rimis ah son Rimis o sea ah mira para él no son Rimis o sea le va a echar la culpa al Rimis no es como que no él ha hecho oye él ha hecho cosas mierda así está bien y no pasa nada recuerda que también lo que es mierda para ti para mí no lo es y viceversa eso es pero es que como que duele como que ya a mí también me duele con verlo fallar porque es como el tipo que este es el nene o sea por mí me viene el nene yo se lo mamaba a Bunny full él me encanta a Bunny pero pero esta canción para el preview este es un preview que no me hice más nada así está chévere se fue a la segura se fue a la segura se fue a un reggaetón no hay dándonos pistas de lo que viene viene con reggaetón para mí que viene con el mismo flow de un poquito de trap un poquito de reggaetón yo hago lo que me da ganas él nunca hace lo mismo él siempre hace conceptos nuevos así que yo no voy a decir que viene con siempre voy a jugar con nuestra mente no no voy a con la tuya yo no yo duermo a mí hay chamaquitos que de repente ya no vas Bunny con qué vendrá ay no pueden dormir para un insomnio cabrón pa 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 no yo duermo a mí va a poner tiene un mensaje ok te leo mañana no sé por qué yo tengo que dormir cabrón porque imagínate tú escribe la yojita no 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 tú sabes yo tengo que dormir tengo que dormir mañana lo escucho y me lo tripeo y lo vacilo y oye y me siento orgulloso de bat a mí me siento orgulloso cabrón la mente de bat pero bueno hay que empezar a también decir cuando el pana no hace cosas buenas porque es que tú sabes pero está cansado tú crees que no so que yo en este tema no no este tema está bueno de verdad y con qué tú crees que viene Van Bunny acho por favor trap venido trap de cuándo acabas tú eres trapero ¿ah? de cuándo acabas tú eres trapero a mí me gusta el trap ¿te gusta más el trap o el reggaetón? ah no reggaetón reggaetón ok reggaetón reggaetón ¿y por qué pides trap cuando te gusta más el reggaetón? porque acho porque trap extrañamos hay Bad Bunny de trap ¿me entiendes? pero ella te respondió esa pregunta que escuchemos pues ya la he quemado en ese momento uno de los que hizo con el hijo básicamente y te gusta el Bad Bunny del trap ahí tiene canciones de trap búscala el mismo dijo en un verano sin ti que va a ser un disco de trap para baby acho eso es lo que queremos acho nos ilusionó y yo espero que lo haga bueno no pero no hablamos de Bad Bunny hablemos de otra cosa bueno ¿cuánto tiempo llevamos ya? 40 minutos ya hablo yo pensaba que esto fue 10 minutos todavía no no es que te hablaste ahí un monólogo pero tú vas bueno ahora hablemos de otra cosa pero ¿crees que lo cachaste? sí sí lo caché o si no lo veo y yo digo bueno en verdad yo te digo tener hijos más adolescentes esto está bien cabrón bro no pero lo entendí entendí tu punto de vista tú te vas a leer de nada de salir ya de la adolescencia te ves fuera del podcast ¿ah? te ves no quiero hacer otras cosas todo el mundo quiere hacer otras cosas pero quiero hacer otras cosas dentro de Molucos obviamente ok tengo una idea super cool pero te voy esperando el otro estudio para hacerla mejor ¿me entiendes? muy bien ha hecho si yo te digo yo tengo muchas cosas lo que pasa es que tengo 18 todavía ¿me entiendes? como que eso no importa claro que no importa pero pero como que no quiero acelerarme tampoco al proceso y si tengo lo que estoy diciendo si quiero janguear pues yo tengo otros días para elaborar ¿me entiendes? sí pero no pues yo yo pienso así ¿me entiendes? te pensas así porque te conviene pensar así a ti claro a ti es lo único que te conviene pensar pero janguear está cool papi no está buenísimo yo jangueo ha hecho sí yo jangueo con papi con bueno no sé sí pero no siempre jangueo sí sí llevo ya hace cuánto tiempo yo no jangueo full 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 hace como tres semanas ya no no embuste yo jangueo el viernes viene el paso janguear Orlando diáblate ah verdad se escapo y no me invito no 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 es capo nada tú tienes tu pareja tu productor no pudiste ir conmigo Orlando no te puedes ir conmigo todo el tiempo ok ¿qué es lo más importante ahora mismo en tu vida? ya diablo lo más importante para mí ahora mismo en mi vida sí lo más importante para Ocean Pago ahora mismo en tu vida papi chola baby no embuste ¿qué baby? no ya no ya lo más importante que Ocean yo creo que lo que estábamos hablando yo creo que los conocimientos que estoy aprendiendo en la unión aunque no estoy aprendiendo de cien por ciento pero estoy aprendiendo cosas que son importantes para la vida ¿me entiendes? como que responsabilidad como que desempeño como que prestar atención aunque se me hace bien difícil tú sabes que se me hace bien difícil sí, sí tienes tus condiciones pero sí yo creo que la uni yo la uni o sea es que no sé seguramente no sé yo creo que las producciones que estoy haciendo con mi gente con la gente de la uni también yo no sé de verdad no sé lo más importante de mi vida ahora mismo macho yo no sé mis redes no sé tus redes lo más importante en tu vida ahora mismo o sea eso es como que mis nenas ¿me entiendes? ¿tus nenas? mis nenas sí como que ¿me entiendes? yo hago dinero con eso ¿me entiendes? o la uni sí la uni o la producción Instagram que sé yo en verdad me cogiste ahí tranquilo no pasa absolutamente nada ¿qué es lo más importante para ti para tu vida? ahora mismo ahora mismo para mí lo más importante para mi vida hermano vivir en paz estas edades están difíciles están diferentes diferentes bueno diferentes diferentes lo que pasa es que para mí lo más importante de mi vida es vivir en paz porque el Instagram lo tengo ahí el TikTok lo tengo ahí el canal lo tengo ahí ya está todo ahí ahora mismo yo lo que quiero es vivir en paz tener tranquilidad y poder disfrutarme lo que trabajo eso es realmente lo más importante de mi fucking vida eso está cool de repente yo quiero que me canceles todo el jueves no vengo para trabajar ok eso para mí es bien chévere y que el canal y que el canal quiera fluyendo y que aquí todo el mundo siga trabajando y que ellos el jueves pues se cojan de la manera de hacer otras cosas y se inventan otras mierdas y ya y adelante en trabajo eso me hace feliz y que lo he hecho me llama el jueguito de los jueves lo he hecho el jueves puede ser el lunes eso para mí eso para mí es lo más importante de mi vida y lo más importante hoy en mi vida obviamente incluyendo a mi familia tú, Lornesa, Pauli y tú todo eso vamos a hablar un poquito de Puerto Rico yo quiero saber cómo realmente porque tú vives en Puerto Rico qué es lo más importante en el país ahora mismo tú no sabes lo que está pasando en tu país en tu hilo tú le prestas atención que los políticos son unos corruptos eso es lo único que sé sí, pero eso es repetir como el papagayo una línea una línea una línea porque tú le preguntas a todos los chamaquitos que los políticos son corruptos no todos los políticos son corruptos número uno número dos están pasando muchas cosas en el país no, yo creo que a los chamacos no les importa nada de eso no, 100% de acuerdo no les importa no les importa o sea, pero sabemos lo de las playas de las playas del pueblo sabemos lo de ¿cómo que se llama la que está embarazada supuestamente? Jennifer González de gemelo de gemelo sí ay bendito bendito por qué Jennifer González por el Canam sabemos lo del Canam porque tú sabes los Canam los chamaquitos mira para allá increíble bro miren esto Ocean sabe y los chamaquitos saben de Jennifer González porque janguean un canal miren esto miren la estrategia el canal está bestia papi el canal está bestia pero papi no, no, no porque no sabe guiarlo y tampoco sabe bajar yo estaba buscando cómo abrir la puerta yo me la vacilé tanto en verdad yo no sé nada de ahora mismo lo más importante en Puerto Rico de noticias tú estás diciendo de todo claro de lo que está pasando en el país yo no sé qué está pasando en Puerto Rico papi en verdad los jóvenes saben que ustedes son los tipos que realmente ustedes son para que sepan yo parezco el papá regaño hoy pero me importa un carajo y lo estoy diciendo de una manera porque los chamaquitos también quican con uno pero miren esto los chamaquitos ustedes son el futuro o sea ustedes no son el futuro ustedes son el presente porque son grandes ustedes no se noten del país yo pienso votar este 4 ay dios yo quiero ver este voto ¿cómo tú vas a votar sin cosas? ni azul ni rojo ok ni azul ni rojo porque esas gente son malas ok ¿por qué son malos? porque siempre han estado en el mando y siempre han hecho una porquería en el país muy bien ahí empezamos muy bien muy bien ahí empezamos un aplausito a Uchan Ay pero muy bien la independencia nunca va a ganar en este pueblo en este país la independencia ese es el amarillo ¿verdad? el verde el verde el verde no hay amarillo ¿verdad? los amarillos creo que son Victoria Sudá pero exacto me interesa yo tengo que buscar más información porque me interesa pero es que si vas a votar tienes que buscar mega información exacto pero ¿cómo se llama? hay una es que se están uniendo el partido independentista con Victoria Sudá eso me interesa como que tengo que buscar información que no sé nada de ellos pero como que se vean cool en la foto y se ven como que yo me voy a morir yo me voy a morir ¿sabes lo que pasa? es que así votan janguean un canal y ha hecho papi y ni vergonzar esta dura vota por ella porque yo sale azul ¿verdad? azul no está bien pero así votan sí sí pero ellos son buenos papi ¿quién? lo que te estoy diciendo lo que se ven ¿vos qué información tú llegas a la conclusión yo no puedo pensar por ti o sea tiene que empezar lo que pones en Telemundo que ellos hablan los debates ajá yo tengo que esperar eso para que no no tienes que esperar eso tú puedes porque todos los días la prensa te da mucha información ah ya hablo pues está malo eso yo no he visto nada entonces se hace ahí también mira el nuevo día primera hora metro cosero yo no he visto que ponen cosas de ellos todos los días ¿en serio? todos los días ¿y son buenos? son buenos ellos lo que pasa es que nunca han estado en el poder pero sí Juan Dalmao que son buenos para votar por ellos es que eso tienes que leerlo tú eso es muy personal déjame seguir a esa gente porque después yo me voy y sabes que yo no voy a seguir a esa gente no es que no tienes que seguir a esa gente tienes que realmente buscar tu misma información tranquilo lo bregamos en casa cuando estemos en casa yo te pongo las las páginas que son que tienes que seguir voy a seguir el nuevo día yo creo que eso con ella yo estoy bien no 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 ay Dios paciencia papá Dios es una cosa ajá pero ajá es eso es eso muy bien pero si yo se veían cool en la foto y creo que pueden hacer un buen trabajo ¿sabes la diferencia entre vivir en Puerto Rico versus vivir en otros países? o sea alguna vez los e-books son diferentes ¿cómo? los e-books son diferentes ¿cómo que los bueno sí las conteres o sea la manera en que te cobran este es diferente ¿pero en qué sentido tú lo estabas diciendo? o sea fuera de Puerto Rico se ve distinto a Puerto Rico o sea si realmente conoces cómo se vive en los distintos lugares del mundo o Puerto Rico tú conoces o sea tienes más o menos si de repente yo te digo tú me puedes escoger un país del mundo y decir cómo viven versus Puerto Rico Japón Japón vive bien organizado bien limpio Japón tiene uno de los mejores internet en el mundo los carros eléctricos son los mejores allá como que hay mucho por ejemplo como que en cada lado hay un charge un cargador para para ese carro como que la medicina en Japón eso es bestial también en China la medicina es muy buena para los ciudadanos yo creo que sí que bueno nosotros fuimos a Japón yo amo Japón Japón es la bestia Japón es la bestia yo quiero volver papi pero con mi dinero obviamente claro qué bueno que con mi dinero Japón es bueno o sea en los en los en donde se va el agua cuando llueve cuando se va el agua ¿cómo se llama eso? los drenajes hay drenajes en Japón que viven peces papi de tan limpio que es Japón muy bien eso está bien bestia o sea vamos a hablar del amor vamos a hablar del amor no 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 tranquilo en general en general ¿cómo como un adolescente o sea como un chamaco como tú 18 años enamora a una nena o como una nena realmente enamora a un chamaco como tú macho bien fácil yo soy pisis tiene 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 cara ay dios tiene cara mira yo siempre yo siempre yo siempre yo piense yo piense dios mío yo pienso siempre estar en la orilla tú sabes en la orilla en piececito pero ha hecho siempre me tira la bol y nada ¿no entendieron? ok ¿cómo es que? ay arroya mi niño papá uno piensa ok cuando uno está conociendo a una persona tú estás en la orilla y uno tiene que estar en la orilla para el DMS para conocerle y eso pero ha hecho ya en el primer día yo me tiro a la vuelta y me tiro y nada eso significa o sea que tú eres un tipo rico que de primer día ya quieres este ha hecho sí yo soy un tiburón siempre oí pero pero ha hecho Ronnie me dice tiburón a mí ¿por qué? ¿por qué? ¿tú sabes? no sé ¿ah? no sé explícame porque tú sabes las miro a todas ¿y por qué miras a todas las mujeres? normal están lindas todas en verdad ¿qué yo te he dicho de eso? ¿qué? no pero yo estoy tranquilo ahora yo estoy tranquilo ahora no no pero que yo te he dicho de mirar a todas las mujeres a los locos ¿ah? que eso está mal ¿verdad? algo así yo no me acuerdo que tú me has dicho ay papá Dios que las mujeres no se pueden mirar así número uno ah no número dos porque pero son son más amigas que yo conozco ¿me entiendes? sí pero tienes que tener cuidado de mirar a las mujeres y cómo las mira porque de repente andan con un tipo tú no lo sabes y te vas a buscar el megaproblema no las que tienen novio no sí pero hay veces que de repente miras a una mujer el novio no está cerca o está cerquita y tú no lo logras identificar te fuiste al garete con la mirada te fuiste al garete con una proche oye pues yo no soy así papi para nada yo no soy así para nada pero es que respeto no no yo no soy así para nada entonces pero no bro no pues no me digas eso porque yo no soy así pero es que el que lo dijiste fuiste tú mismo el que la miras atrás pero es que es otro feeling o sea tiburones como que tú sabes es que es un feeling de chamaquito mala mía y no sé explicarlo bien ¿me entiendes? ¿cómo es el feeling de chamaquito? que quieres compartir con todas te sientes jovial con todas te sientes jovial como que vamos a jugar con todas ¿me entiendes? vamos y respeto hay que haber respeto fui respeto preguntar a todas las nenas que yo he estado que siempre respeto hay yo soy muy respetuoso ¿con todas las nenas que tú has estado en qué sentido? en en todas las que he estado y he hablado con ellas como que siempre hay respeto ok eso es lo más importante de las mujeres hay que respetarla full no no en serio en serio se ve mal pero no yo soy muy bueno muy bien muchas nenas lindas en verdad en sagrado en la uni lo piten mala mía en la uni para que no para que no vayan oye gente voy a dar oportunidad que me hagas dos tres preguntas antes de cerrar este podcast ¿por qué? porque este podcast quiero hacer los mínimos una vez al mes una vez cada dos meses porque me parece que es cool ¿cuánto tiempo llevamos? 54 una hora con ocean es básicamente como esta conversación entre padre e hijo que a veces no va a ser muy cool a veces va a ser bastante cool y que la gente se la pueda llevar y la caché como quieran está cool en verdad el concepto una hora con ocean está cool ahí está una hora con ocean yo te robé el nombre una hora con ocean una hora con ocean una hora con ocean tres preguntas para mí no tienes ninguna no tengo ni ninguna porque el productor no me dijo que íbamos a hacer tres preguntas no fui yo es que recuerda que aquí el productor me pone esto no es ni un libreto esto se llama como una guía y aquí aquí el 70% de las preguntas y lo que tú como yo hablas no lo hicimos así es o sea obviamente tres preguntas para papi no, no, no no menciono porque él no no, no pero o sea ok ha hecho vamos en una película es una pregunta eso sí o no la respuesta sí o no Chanti es que realmente presente la película vamos a romper los récords no, no suena bien suena bien suena bien y tengo los recursos porque yo tengo tú sabes que tu papá tiene la yo tengo mi compañía vamos a meter y rápido van a salir dos inversionistas a otras a querer meterle manos a la película sí, en verdad que sí así que va a ser 100% boricua yo no quiero a ningún americano papi 100% boricua no, no pero espérate no, no, no eso está chévere y todo lo que tú quieras pero yo creo que las colaboraciones es lo mejor que existe porque eso son xenofóbicos de cierta manera sí, pero o sea yo no no querer a alguien un extranjero porque simplemente sí, no, no pero está chévere sí, 100% boricua pero es que no se ha hecho una se ha hecho película 100% 100% boricua claro que sí eso es lo que yo quiero ¿me entiendes? entonces pues de repente tú vas a Google y buscas película 100% boricua y te va a aparecer en el megalistón y te va a sentir tan orgulloso de las cosas brutales que se han hecho en tu país con directores violentos actores violentos o sea directores de o sea el camarógrafo violento los técnicos violentos directores de fotografía de otros niveles o sea Puerto Rico está bien al día en cinematografía hay unos caballos sí, sí y ese comentario que dijiste que no quieres a nadie de Estados Unidos o sea estadounidense ni nada por el estilo o extranjero es como si de repente el el que estudió aquí el que se hizo aquí viajara y diga no, no yo no quiero ningún boricua aquí no, 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 no yo cuando hice películas en la República Dominicana una de las cosas que a mí más me gusta de la República Dominicana es que hermano, colaboran de repente yo estoy con un venezolano con un cubano estoy con un dominicano estoy con un boricua estoy incluso hasta con españoles que es un español el director de fotografía de por lo menos las últimas tres películas que yo hice en la República Dominicana y yo lo que creo que es una película siempre colaborar con gente de afuera es bueno porque te te da una visibilidad mejor y te abre el mercado también claro así que el concepto si podemos hacer una película 100% puertorriqueña pero pueden estar gente invitada afuera por ejemplo Tomirriqueño es 100% boricua pero invitamos a los 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 ¿cuál? ¿entiendes? sí otra pregunta ¿cuál es el mejor comediante de Puerto Rico? eh mano ya murió se llama Luis Raúl eso es lo que eso es lo que yo quería que dijera nosotros vemos sus su stand en YouTube a cada rato nos sentamos en serio mano Luis Raúl en serio si estás viendo este podcast Luis Raúl allá arriba yo soy fanático de Luis Raúl toda la vida mandenle esto a Luis Raúl por favor este nosotros nos sentamos y ver los clips de diferentes stand-up comedies de Luis Raúl desde hace 14 o 15 años atrás hasta los últimos que hizo bestias brutales me encanta es como realmente adictivo verlo eso es lo más que hubiera querido verlo en vivo yo lo vi en vivo muchas veces en el Choli en el Choli yo sí lo vi en vivo pero en teatro que es donde más me ha gustado en teatro sí porque como que tiene más interacción con la gente también sí en el Choli estuvo cool pero en los teatros brutal yo me sentaba con Luis Raúl cada rato yo me encontraba con Luis Raúl yo almorzaba con Luis Raúl yo cenaba con Luis Raúl me lo encontraba por ahí realmente teníamos una amistad yo tenía una amistad con Luis Raúl tú sabes él me conoció ¿eh? él me conoció sí él te conoció de niña de bebé yo no me acuerdo murió en el 2014 tú naciste en el 2005 tú tenías nueve hijos tú fuiste a la funeraria de él ¿en serio? claro tú fuiste nos fuiste a la misa y toda la cosa claro que sí ha hecho que duro pues eso me hace contento ahora en verdad pues lo conocí lo conociste aunque no te acuerdas pero lo conociste ¿quién es la persona más importante para tu vida? tío rayos tía tres tres tienes tres opciones tienes tres las tres personas más importantes tengo que una yo creo que hay muchas iguales tres tres bueno tengo varias personas o sea Paula y tú son de los más importantes en mi vida ok y aunque me falta un poquito más por conocerlo yo creo que mucho más Dios tengo un taller ahí sí en verdad yo también tenemos taller sí en verdad que sí ¿ochan te amo? yo también te gustó el podcast o sentiste que fue un regaño eterno yo creo que perdí yo pienso que tuvimos cuarenta y pico de minutos haciendo un monólogo pero estuvo bien yo creo que era necesario que la gente también supiera de ese monólogo porque seguramente también hay gente que ve algo en mí que yo no veo todavía estuvo cool pero sí yo quiero que otros podcast van a ser más divertidos como yo soy este fue súper divertido créeme este fue súper divertido no subestime este podcast no pero hay tantas historias que yo puedo decir sí porque no hablamos no hablamos nada de amor de verdad porque no pero podemos hacer un podcast Ocean una hora con Ocean Ocean en el amor yo tengo tantas historias qué clase cabrón me tiene bien cabrón el tipiti me tiene bien pero lo que vamos a hacer es que nos vamos a dividir yo te voy a contar son tres historias de amor tuya tres historias de amor mía este podcast puede romper nos vamos tres yo creo que tú vas a este podcast cuando tengas 30 años cuando tengas 30 años sí vamos a pasar 12 años ¿cuánto tú vas a tener? ¿en 12 años? cuando yo tenga 30 años yo 55 acho tú vas a estar nuevo nos vamos para la disco ¿y para dónde tú vas ahora Ocean? después de aquí tengo algo pendiente ¿qué tienes pendiente? voy para voy para el cine ¿con quién? con una amiga ¿qué amiga? una amiguita ¿estás saliendo con alguien? ¿ah? ¿ah? una hora con Ocean están matiz oh aplausos 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 aperturb Когда ают Girls